...y llueve intensamente sobre Turín, esperemos que el campo no esté demasiado mal. Ferrara y Montero, los dos forman el tándem central de la defensa juventina, que va a tener que reformar el equipo, por ejemplo, Juliano, le veíamos ahí, va a salir para suplir a uno de los dos, seguramente a Chiro Ferrara. Y en el Milano una baja importante, la de Cristian Panucci, sancionado, y también los lesionados que ya conocemos, Savicevic, uno de ellos, importantísimo, y el otro, el francés Marcel de Sailly. Otra baja clave en el Milano, y está bajando como central, vamos a ver cómo recompone el equipo, Tabárez, pero lo que es seguro es que va a jugar el holandés Reisiguer, que hoy es su primer partido como titular en Liga, con el Milán como lateral derecho. Pues los últimos balonazos contra la pared que estaban dando los jugadores de la Juve, calentando motores, calentando los músculos para salir a este ambiente, sin duda gélido, en cuanto a temperatura ambiental atmosférica, pero altísima la temperatura futbolística, porque se van a enfrentar dos de los equipos más grandes de Europa, y del mundo también, y del mundo, Juventus y Milán. Muchísimos, muchísimos países del partido, yo quería comentar algunos detalles antes de empezar, uno, Roberto Bayo titular en el Milán, dos, vaya camiseta que saca el Milán para jugar frente a la Juventus. Está últimamente, esto es algo que la verdad no termina de convencernos, saliendo el Milán con camisetas extrañas, con segundos, vestimentas, en tal de vender, la verdad es que se pierde la paja, la paja de un equipo solo en sus colores. Sí, por ejemplo que está Baresi, que está Roberto Bayo, y que no está Simone. Y que están estos otros, Rossi, Reisiguer, Costa Curta, Baresi, Fuea, Reisiguer, Bayo, Boban, David, y Eranio. La Juve que va a jugar inicialmente con Perucci, Borrimi, Takimardi, Giuliano, Torricelli, Di Livio, Zidane, De Shams, Djugovic, Voxic, y Vieri. Y Piero en la banquilla. Sí, extraño, extraño verle el banquilla del Piero, y sorprende que haya jugado Vieri, que vaya a jugar Vieri, Cristian Vieri, un delantero potente, fortachón, en punta. Hay muchísimo que contar antes de que empiece el partido, de que puede perder una base importante hoy, sin Simone, el Milán frente a una Juventus con una defensa tan de circunstancias. Vamos a ver si vemos un gran partido. El gran capitán, el que tanto se ha echado de menos en este inicio de temporada, Baresi, ya estaba impartiendo órdenes. No corresponde como se espera de un hombre de su carisma. Yo estaba pensando que yo, en aquella cárcel cercatóiga que hacíamos en Ternal Plus, me tenía al Milán entero por llevar esa camiseta. En un Juventus-Milán, me parece que no se debe jugar con esa camiseta. No porque sea fea, sino porque no es la camiseta de toda la vida del Milán. Y el Milán, es que no entiendo por qué no saca la camiseta de siempre rojinegra, porque no se parece en nada a la de la Juventus, y porque siempre ha jugado con la camiseta rojinegra. Sí, seguramente porque la quieren vender. Bueno, pues... Pues que la vendan, pero por Dios, que la vendan y... Pues no me convence. Y la escondan. No me convence la teoría. Ha empezado ya el partido. El primer balón que lo juega el Milán. Luigi Colina ha señalado la primera falta favorable al Milán. Roberto Bayo, otro hombre que no ha comenzado bien la temporada, con el que no ha contado Oscar Washington Tavares, y que está ahí. El once inicia. El viento de la falta. Llegó Weah. El balón le llegó a Weah. Y Weah ha fallado algo. Difícil de entender que pueda fallar este hombre. Sí, le cayó la pierna izquierda a Weah. Esa pelota, bueno, lo primero que hay que comentar, me da la sensación de que el campo está bastante bien. No he visto esa pelota rasa, no he visto que se quedara frenada. Ahí se ve ni mucho menos. Así que el campo parece que está bastante bien. No creo yo que sea un factor importante, salvo que vuelva a llover torrencialmente hasta el final, lógicamente. La primera llegada a portería ha sido del Milán. Gato a tener en cuenta. El weah lanzó por encima del larguero. Luego David, retrasándose balón. Y ese envío largo para Roberto Baggio. Pudo por Rini ataparle. También acudió Giuliano. Que se ha marchado fuera. Vamos a ver cómo está de ganas este hombre. Una gana está en la toda, seguro. Roberto Baggio, porque él se siente que no está siendo titular indiscutible. Tiene la Juventus delante. El equipo que fue su equipo durante varias temporadas. Aquí pasó grandes momentos futbolísticos. Entre otros, un gol que le marcó de cabeza al Milán. La victoria 1-0 de la Juve. Allen Voxic abría ese balón. A la izquierda recupera el Milán. Tiene que controlar Boban. Llega Varesi para hacerse con esa pelota. El balón que lo han echado fuera para que sea perdido el jugador del Milán. Vamos a ver quién es el hombre que está perdido. Boban. Pase. Llega de alivio. Esperemos que no sea nada. Este hombre pueda incorporarse. Devuelve la Juve el balón deportivamente al Milán. Llega Varesi. Ya con la mano, volviendo a la derecha, pues recupera a punto, ha estado de recuperar ese balón. La Juve, la presión muy arriba del equipo juventino. El balón largo, saltó Voxic de cabeza. Zidane. Con el Lini, a la Rossi. Es cuando menos extraño el que esté jugando este hombre, Cristian Vieri, no esté Alessandro del Piero. Pero bueno, quizá quiera poner más potencia en ataque la Juventus. Menos calidad, pero más potencia con Vieri en vez de del Piero. El que tiene esclavio hoy es Voxic. Sube Maldini por la banda izquierda, el centro de Maldini. Segundo palo, por allí llegaba Roberto Bayo. No, el balón pasó. Es Eranio. Controla ya Eranio, toca atrás. Sigue, le llega el balón a Maldini. Por la izquierda el disparo con la derecha de Maldini, fuera. Bueno, pegó Maldini fuera, pero hay una cosa que yo quiero comentar, que es que se nota la... Que el Milan es un grande. Me explico, el Milan no ha salido con ningún miedo. Puede estar mejor o peor de forma, pero el Milan ha salido a ganar y a plantar cara. Cosa que no suelen hacer casi ningún equipo que juega en este estadio. Ni siquiera el Inter juega así. Mira la salida, al ataque y a ganar. Le agoban por el balón. Al ataque pitado, y es Luigi Colina. Es Badesi, hombre que va a golpear la pelota. Lo hace en corto para Paolo Maldini. Maldini le entrega a Davids. Sigue Davids, metió bien el pie de Livio. Recupera el balón a la Juve. Zinedine Zidane, balón en perpendicular para Allen Voxic. Él desmarca la carrera por la derecha de Torricelli. Espera Torricelli la llegada de algún compañero. El balón a la frontal del área. Aquí no pudo rematar. Ningún hombre vuelve a Allen Voxic, línea de fondo. Salió Sebastián Orrosi. Primero apuro para la portería del Milan. Se sigue peleando en la zona de defensa. Ya la Zidane empalmó. Se le marchó alto. La ocasión ahora ha sido para la Juve. Ha enganchado mal Zidane, pero es un balón peligrosísimo. El partido está muy abierto y con llegadas en los dos. Porque también la Juventus ha salido a ganar. Ha salido el Milan también, por supuesto, la Juventus. Los dos no tienen ninguna obsesión defensiva. Así sí han salido al ataque. Que es como queríamos ver. Hay ocasión por ocasión. La de Wea por la de Zidane. Esto está abierto. Tiene emoción, tiene intensidad. Ahora... Sí, además el Milan se juega muchísimo. Y si pierde el Milan no iba a perder ya demasiados puntos en la parte alta de la tabla. Necesita ganar hoy el Milan para de nuevo ser ese aspirante al título que es. Y como estábamos convencidos, David se está jugando en la banda izquierda. Dentro del campo. Y arriba está solo con dos puntas que son Wea y Roberto Valle. Recupera el balón ya el Milan. Juega el capitán Varese. Y el balón le dio a Zidane a punto de crear una ocasión de peligro para la portería de Rossi. Lo recuperó el balón el Milan. Juega David. Bien como si fuera su sombra de Ilibio. Lo presionado de Ilibio. Tuve que tocar Davis atrás para Rossi. En largo. El balón de Roberto Valle ha indicado Pierluigi Colina. Taüea que perdió frente a Túnez con Liberia la semana pasada, el pasado domingo. Un partido que se jugó en Acra, en Gana. No le dejan jugar a Liberia en su estadio. Es Eranio, el hombre que está ahí tuviéndose. Juega en la banda derecha, Eranio. El equipo del Milan es el que veníamos anunciando. Varese como hombre libre con Costa Curta por delante. Reziger es el lateral derecho. A la izquierda, Maldini. Luego por delante, Albertini y Boban. Dos hombres en las bandas. Eranio, en la derecha, David. En la izquierda y arriba, Wea y Bayo. En ese 4-4-2 hoy sí que clarísimo. Sin Simone ya no hay tridente arriba. Santo Wea llegó a tocar de cabeza. No pudo llegar a ese balón. Roberto Bayo. Lo hizo Perucci con la pelota. Juega Giuliano. Emprega mal Giuliano. Ese balón. Eranio. Santo Tuvo llegó a Alen Voxic. Sacará de banda el Milan. Alen Voxic. Alen Voxic. Es la que tiene Alen Voxic. Mete ese balón con el rechace. Le llega a Zinedine Zidane. Por la izquierda el centro de Zidane. A las manos de Rossi. Me da la sensación de que no va a poder Reziger con Voxic. Porque además está en un gran momento de forma ahora el croata Voxic. Es un hombre rapidísimo con una zancada muy larga. Y Reziger yo creo que va a tener muchos problemas hoy. Y el que juega es David. Algo el envío de David se anticipó Torricelli a Weah. Que peleas tan interesantes que duelos. Los que hay en el terreno de juego hoy. Conca a Jugovic. Lo que falta sobre Jugovic. Y la pitó. Y es Luis y Colina. Jugovic para Voxic. Zidane. Fuera el balón el Milan. Roberto Vallo. Largo Albertini. Corre Weah. Torricelli al corte. Y el balón para Perucci. Llega de Shams. Condilivio. Torricelli. Torricelli prefiere enviar el largo para Allen Voxic. Se espor hacia la izquierda. Línea de fondo. Aquí el pie Reziger. No ha pasado nada. Sigue el juego. Sí, pero por ahí se puede decidir el partido. Por esa banda izquierda de la Juve. Con Reziger y Voxic. Intento sacar costa curta del balón. Jugado. Se hizo con él. Dilivio. Le presionan a Dilivio. Le hizo falta a Albertini. Dice el señor Colina. Hoy Dilivio tiene que trabajar mucho más todavía. Es un hombre bastante trabajador. Pues más aún. Porque la defensa de las circunstancias de la Juventus es una defensa, yo diría que incluso hasta débil. Porque Giuliano no es un hombre habitual lateral izquierdo. Porrini como central no es ni mucho menos lo que es Ferrara. Y luego Taquinardi como hombre libre es un hombre que juega muy bien la pelota. Tiene mucha calidad, mucha clase. Pero le puede hacer mucho daño al Milan si le mete mucha presión. Torricelli es el hombre que sí está mucho más acostumbrado a jugar de lateral derecha. El que corre es hueá. Metido del pie. Torricelli. Hago falta. El milanista. Sigue lloviendo en Dele Alpi. Paolo Maldini. Se marcha hueá de Torricelli. El disparo. Le pone un jugador. Luego fue Taquinardi. Serasa que de banda para el milan. Juega ya David. Mete Torricelli. El pie recupera momentáneamente la Juve. Hubo falta de Baresi. ¿Dónde estaba Baresi? El tirano y Colina. Pues alguno de los banquillos a pedir calma. A pedirle a Lippi. Va a sacar de banda Maldini. Y luego van Davids atrás. Baresi. Subiendo Baresi. Los tres hombres intentó escaparse. Finalmente no pudo. La falta de Davids sobre Torricelli. Y si no frena esto, ya lo va a frenar. El señor Colina con una tarjeta amarilla. Le están sacando muchas tarjetas a Davids. Fue expulsado en un partido en Bolonia. Si no recuerdo mal. Esa tarjeta es clara. Mete la rodilla. Pero le están masacrando a tarjetas en Italia. Y eso que no está jugando mucho Davids. Juega Torricelli. Borrini. El llano. Pelió el balón. Reisigui era adelantado. Llega por Rini al corte. Llega con Djugovic. Guilio de Shams. Shams abriendo a la izquierda. Subida de Allen Boxic. Se dejó el balón atrás. Muy atento. Costa curta. No he ganado. Guilio de Allen Boxic por ese balón dentro del área. Aquí es de Shams. Coloca atrás para Djugovic. Mete el balón dentro del área. El tope lo dejó pasar al mismo tiempo. Paolo Maldini. Para que saque de puerta Sebastiano Rossi. Bueno, la llueve juega contra Quirardy como libre. Por Rini a su lado. El Torricelli a la derecha. Y Ulliano a la lateral izquierda. Hombre que ha llegado este año a la llueve además. Por delante están de Shams y Djugovic. Djugovic es colado a la izquierda de Livio. Un poquito más a la derecha. Pero siempre trabajando mucho con de Shams. Zidane. Ese clásico media punta con bastante libertad. Un hombre para dar pases de gol. Mucha clase. Y arriba Boxic en la izquierda. Y como delantero centro Christian Bieri. Que hoy es más un delantero centro que nunca. Porque es un hombre más. Casi yo diría hasta al estilo inglés. De hecho le gustaba más de un equipo en Inglaterra. Christian Bieri. Juega Zidane. Toca atrás para Dillivio. Este a de Shams. Aquí nadie. Juega Zidane. Vertical para Alem Boxic. El balón que le llega a Vieri. Sin problema para Paolo Maldini. Aunque ahora ya sí se ve presionado por Zidane. Tiene que quitarse el balón de encima. Sacará de banda la Juve. Llega Torricelli. A la frontal de la área. Saltó Baresi. El brazo del oso que le dio Alem Boxic. Sigue el juego. Ahora sí hubo falta. Sobre Djugovic. La falta no está exenta de peligro. Sí, es peligrosa. Está Boxic. Se le puede pegar él. Está también Djugovic. Djugovic es un hombre que... Le da la pelota con mucha dirección y con bastante potencia. Yo creo que va a ser al final... O Boxic o Djugovic. Quizá Djugovic. Muchos hombres ahí. Tiene la sensación de estar Vieri. Perfilarse Vieri para pegar. Al balón. El que tú con él corto. Allá va efectivamente Vieri con la zurda. Estrelló el balón en la barrera. Corre Maldini. Metió el pie. El balón lo recupera Zidane para la Juve. Entrega Torricelli. Mriendo a la izquierda. El giuliano. Con costa curta de cabeza. Le cayó a Deschamps el balón. Ligue Didier Deschamps. Por la izquierda. Giuliano, que es quien recibe. Se duele Didier Deschamps. Aplica la ley de la ventaja. Despeja Varesi. No lo recupera el Milan. Tocó Eranio para Vallo. Pero se adelantó Porrini. Porrini para Vieri. Se ha hecho un lío Vieri. Zidane aprovecha el rechace. Pero manda fuera ese balón. Bueno, Zidane recuerda con mucho orgullo y tiene un buen recuerdo del Burdeos-Milán de la temporada pasada en la UEFA. Cuando el Burdeos eliminó al Milan, él jugaba en el Girondins de Burdeos. Y lo ha comentado estos días que intentará de nuevo volverle a ganar al Milan. Aquella eliminatoria remontó un 2-0 en contra. El Burdeos y ganó 3-0 en su estadio. En el Parles-Kür. Juega el Milan. Libre metido el pie en última instancia. Pues no, el último en tocar fue Boban, dice. Pierluigi Colina y sacará de banda a la Juve. Viene a Torricelli el balón en juego. Llega David para impedir que salga de banda. Pero le entrega a la Juve. Torricelli. Y Eri tocó tal cual le venía de escuela. Atención a ese balón que se ha llevado UEA. En cara a la portería. El balón para Roberto Bayo dentro del área. Se ha precipitado Roberto Bayo. Es que se lo ha hecho un poquito largo a UEA. Yo creo que si no remata así, ya no consigue rematar. Pero entre los dos pueden hacer mucho daño. Bayo no está interviniendo mucho en el juego, pero sí que puede ser decisivo arriba. Venga Zidane. Lo que Milan necesita ya es que vuelva Savicevic. Se sigue Zinedine Zidane. A la derecha abriendo para Torricelli. Torricelli al punto de penalti. Allí salta Rossi. Saca largo con la mano Rossi. Geranio. Delante de él tiene a Giuliano. Envía largo demasiado. No puede llegar a eso Roberto Bayo. Así llega Esperuzzi. Juega Dilivio. Perdió el balón Dilivio. Para arrebatárselo lo recupera en la Juve. Tenta marcha, hace una falta fea ahí. Tarjeta amarilla. Allen Voxic. Allen Voxic es el que está atendido en el terreno de juego. Él es un hombre que protege bien la pelota. Se va siempre rápido y provoca muchísimas faltas. La vuelta, la recuperación definitiva de Voxic, por lo menos de momento, es lo que está haciendo que la Juventus esté arriba en la tabla. El momento es que jugar no está jugando del todo bien, pero es un equipo muy dinámico. Equipo tremendamente competitivo. El que juega es Porrini. Toca en corto para Deschamps. Atrás. Da Ginaldi para Torricelli. La presión de Weak está pidiendo a sus compañeros que suban también a presionar. La falta ahora del gran capitán. Saca rápidamente Didi Deschamps. Puede haberla sujetado con las manos. Y así lo ve Colina. Yugovic. Hoy está jugando desde el Piero. Yugovic. En el centro del campo, pero en la izquierda. Y eso es lo que hace que la Juventus tenga menos calidad. Menos capacidad para hacer daño al Milán. En largo envía Sebastiano Rossi. Toca Zidane. Salta Boban. No falta de Zidane. Oiga Paolo Maldini. Para Davids. Sigue Davids. Vuelve el balón a la frontal del área. Roberto Bayo al primer toque para Weak. Fuera de juego. Del Iberiano. La jugada fue preciosa. Bayo a Weak y Weak. Bayo pueden darse balones realmente letales. Sí, pueden hacer mucho daño. Además, insisto en la fragilidad del centro de la defensa de la Juventus. Fragilidad entre comillas. El balón metido por Yugovic. Viene a las manos de Rossi. Juega ya con Paolo Maldini. Que mal ha controlado Paolo Maldini. El balón es para Zidane. Se cumple el minuto 20 ya casi de juego de la primera parte. Empata con cero goles en Dele Alpi. Allen Boxis buscando el hueco. Se ha escorado mucho el centro. Segundo palo. No llegó Vieri. Llega Dilivio. Y ha habido falta. Se ha... Sí, pero qué bien. Paolo Maldini. Pero qué bien lo hizo ahí Allen Boxis. No vio el hueco para disparar. Siguió recortando. Y al final metió un pase peligrosísimo al punto de penalti. Ahora es el mejor hombre del partido, Boxis. Ahí Zidane, el hombre que va a golpear la pelota. Maju Davids como barrera. Allá va el segundo palo. El balón despejado. El peluche que tiene que hacer de hombre libre. Salir muy adelante. Toca para Torricelli. Nadie. Ludo irse ahora. Ludo irse. Y con la falta Albertini. Es Lugo irse el hombre que va a golpear el balón. Tiene que retrasarse la barrera, dice el señor Colina. Allá va el lanzamiento durísimo. Pegó en la barrera. Saque de esquina para la Juve. Yugo irse el lanzamiento. Muy cerrado. Llegó. Ale Boxis a rematar ese balón. Ha bajado el ritmo un poquito. Ya los dos están más tranquilos. Ya no están tan enloquecidos en el fútbol ofensivo. Lo que pasa es que los dos siguen buscando bastante el ataque. De una forma distinta. El Milan quizá tocando un poco más la pelota. Y la Juve con más potencia. Cossi enviando a largo. Juega David. Mota el pie de Ilivio. El balón es para la Juve. Juega Didier de Shams. El corte de Shams. Le entrega Zidane. Zidane toca atrás para Porrini. Con para Giuliano. El Bich guzmando por la pelota que la recupera. El Milan la entrega mal para Di Livio. Di Livio mete el balón en perpendicular frontal del área. Rossi. Salió a la frontal a despejar ese balón. Que sigue en poder de la Juve. Zidane. Entrega a Di Livio. Este atrás para Torricelli. Torricelli. Jugó a la posición de Alem Voxic. Se escogó hacia la izquierda Alem Voxic. Desabiendo el hueco el disparo con la zurda afuera. Qué peligro tiene Alem Voxic. Sí. Desde cualquier posición. Insisto que es el mejor del partido. Lo está buscando bastante el desborde individual. Luego le ha pegado ahí mal. Forzadísimo. Había cuatro hombres del Milan delante de él. Esa obsesión que tienen con Alem Voxic. Que le puede costar muy caro. Porque Voxic es muy listo. Le puede dejar absolutamente solo a un compañero en cualquier momento. Esa jugada me ha recordado. Además en este mismo estadio fue. El famoso gol de Canilla en el Mundial del 90. En el que Maradona cogió la pelota. Ocho brasileños se fueron detrás de él. Y Maradona se lo echó a Canilla que estaba solo. Los han ido cuatro el Milan con Voxic. En resumente un tagonoce de Voxic. Hubiera dejado solo a cualquiera. El balón que no le llega a Güell. El minutazo. De Torricelli a Alem Voxic que no la ve. Juega Paolo Maldini. Con Davids. Delante de él siempre tapándole. Dilivio. Sigue Davids. Salió un vídeo de Shams. Tiene que tocar atrás. Con esta curta entregó a Reisiger. Reisiger presionado. Tiene que retroceder y enviar ese balón a Rossi. Rossi pelotazo arriba. Soltó Weah. No controló. Ahora sí se lleva el balón Weah. Le estaba haciendo falta Juliano. Bueno, la verdad es que le ha hecho falta. Le ha faltado echarle el lazo. Iba a ver la cartulina amarilla. Porque tuvo que emplear de todo para frenar a Weah. Weah es como Voxic. Difícil pararle sin hacerle falta. Es un nombre muy muy potente. Además Juliano no es un jugador que... que esté muy experimentado para ese tipo de partidos. Y es Vallo el hombre que golpea el balón. Cabeza costa curta sin problemas. Para Peruzzi. Sacó largo ya Peruzzi. Tocó al enboxis de cabeza. Sebastiano Rossi tiene que salir a la frontal del área. Antes de que llegara Vieri. No ver falta sobre daño. Al menos eso reclamaba él. El que juega es Dilivio. Abre hacia la derecha. Para Torricelli. Y pude ataparle David. Metió el pie David. Recupera el balón. Juega Boban. Maggio al primer toque enviaba a Jorwea. Pero... Se anticipó por Rini. Recupera el balón. Ayuve juega por medio de Dilivio. Sigue Dilivio. Se mostraba el enboxis. Línea de fondo. Dilivio al centro. Sensacional. Llegó ahí. Costa curta. Para meter el pie. Y envía la córner. Sí, porque era gol de Jugovic. Ese balón que ha llegado hasta la línea de fondo de Dilivio. Que yo insisto está trabajando muchísimo hoy Angelo Dilivio. Y por primera vez marchándose. La banda izquierda del Milan que está Maldini por detrás. Pero David. Me parece que es un hombre que no va a adaptarse al fútbol italiano. El lanzamiento al segundo palo. No puede rematar nadie ese balón. Alenboxis lo protege. Llega Baresi. Se metió Taki Nardi. Sacará de banda la Juve. Punto de recuperar finalmente. Recuperó Eranio. Y el balón es para el Milan. Y curiosamente por donde puede hacer más daño la Juventus es en la derecha con Dilivio más que en la izquierda. Porque Jugovic no va a subir por la banda. Sino que va a buscar siempre más el centro. Va a subir en diagonal. Pues mal estamos. Si tiene Rossi que sacar las faltas. Entregó el balón a la Juve. Pudo costarle un disgusto. Jugovic. Echa el balón afuera. A ver si ha quedado algún jugador tendido en el terreno del juego. Juliano. Volviéndose de la espinilla derecha. Un hombre que se ha perdido ya toda la temporada va a ser Conte. Se ha lesionado gravemente. Se lesionó en un partido con la selección italiana. Partido frente a Georgia. Y va a ser una baja importante para la Juve. No porque sea un jugador técnicamente muy bueno de la Juventus. Pero sí que es un jugador muy adaptado al esquema de Lippi. Ese es el problema que tiene el Lippi con la baja de Conte ya para el final de temporada además. Milán que le entrega cortesmente. Y el balón que había echado fuera a la Juve. Lo pone al juego ya por Rini para Takinardi. El envío largo de Takinardi. Allen Broxic. No. Llega Sebastián Rossi. Raiz sigue le enviando arriba al largo. Aravallo que no pudo llegar a ese balón. Didier Deschamps. Llega Juliano. El balón cortado por el daño. Deschamps. Allen Broxic. Le persigue. Raiz sigue. Sigue. Cayó. Zidane. En el suelo hubo falta. Le sacan bastante de la posición a Raiziger en la banda derecha. Mucho además. Lo que pasa es que por la banda izquierda... Curiosamente iba a comentar eso. Por la banda derecha el Milán es más frágil. Tiene Raiziger. Pero por la banda izquierda la Juve casi no va a subir. Porque Djugovic, insisto que se va en diagonal, no va a subir por la banda izquierda. Y tampoco por supuesto Juliano, que es más un central reconvertido en lateral. Parón largo de Takenardi. Corre Allen Broxic. Él corre Costa Curta. Juntos tuvo de hacerle un caño de Costa Curta, pero el saque de esquina. Está muy convencido del todo. Costa Curta, pero sí. El lanzamiento cerrado de puños. Despejó Rossi. Vuelve el balón a Júlio. Y luego en Roberto Bayo. Vuelve achicando balones. Torricelli abriendo hacia la derecha para Di Livio. Di Livio mete el balón en el área. Vuelve va a meter el puño Rossi. Que Jai Rossi chocó. Eso ha sido con Vieri. Está el Milano empezando a tener un defecto que tuvo en Florencia, por ejemplo. Que es ceder demasiado terreno. La Juve se le está empezando a meter más arriba, más arriba. Ese rodillo de la Juventus que acaba por ganarte. Sin acabar de jugar muy bien técnicamente la pelota. Y eso le puede pasar al Milano y también. Que Juvea, por ejemplo, estaba en el borde del área. Han buscado la espalda a la defensa en Voxic. Estuvo atento. Reusiger para meter el pie lo justo. In extremis. Pero ya son muchos dos avisos que está dando este hombre. Sí, me da la sensación de que el Milano va a empezar a sufrir. Se lo está echando poquito a poco encima la Juve. Le va encerrando, sí, poco a poco. Y eso es tremendamente peligroso. Lo llega a la Juve. El balón en la frontal del área. Lo despeja David. Minardi lo envía arriba nuevamente. Despeja Paolo Maldini. Le llega el balón a Zidane. Recupera Jorwea. ¿Dónde está recuperando balones Jorwea? No sé, pero te hace. Marcha fuera. Aquinaria, que es un jugador que se parece mucho a Frecci, al del Inter. Un jugador joven, con mucha clase, mucha elegancia, que puede jugar en el centro del campo mejor que como hombre libre. Pero que igual que Roy Hodgson en el Inter, en la Juve, juega poco y cuando juega, juega más de libre. ¡Viva! Llega Reisiguet. Presionado. Ha entregado mal el balón, lo recuperó Giuliano. Corrini envió a Peruzzi. Este aleja las pelotas, llega Dilivio. Puega con Torricelli. Torricelli envía el largo, le deja Allen Boxis a Zidane. Por la derecha va a Dilivio. Hacierba el balón. Llega Davids, mete el pie. Puega el balón para Paolo Maldini. Le entrega Davids, sacando el balón jugado. Baresi. Boban. Cambia el juego hacia la banda derecha para Eranio. Toca largo el que corre, va a ser Roberto Bayo. Con el Vaporrini midiéndole la carrera. El recorte de Roberto Bayo dentro del área. Nuevo recorte. Tenía que haberse cortado el balón hacia la izquierda para Muea. Y le pilló al contrapié. Quizás el fallo fue de Bayo, que cuando hizo el recorte, tenía que haberlo hecho hacia el otro lado opuesto. Ya tenía al jugador de la lluvia en el suelo. Sí. Luego tardó un poquito en pasar la pelota y la pasó muy forzada. Se le fue ahí a Muea, que no pudo controlar. Pero si el Milán solo... Lo único que puede hacer el Milán es avisar así, para que no se le meta encima la lluvia. Esta jugada de ataque del Milán habrá hecho que la lluvia sea mucho más prudente a partir de ahora. Y seguramente no se le va a meter tanto en el área. Muea intentando hacer ahí un sombrero a Torricelli. No sé qué pide Muea. Bueno, me ha parecido ver ahí a Rafael Ametrano haciendo ejercicios de calentamiento en la banda para la Juve. Ametrano, fue un jugador del Udinese. Es Peruzzi el hombre que va a poner el balón en juego. El guardameta de la Juve. Lo ha hecho muy largo. La luna ha salido de banda. Incluso John Delivio en juego para Deschamps. Zidane. Toruca atrás. Torricelli. Torricelli juega nuevamente con Zidane. Metió el pie. Paolo Maldini lo hizo en falta. En plancha. Con los pies por delante, dice Luigi Colina. Zidane, un hombre que va a golpear el balón. Toca en corto para Delivio. Se va por la derecha. Delivio centra con la izquierda. El balón al punto de penalti. Llegó a tocar y sigue de cabeza. El balón atrás de Alen Voxic. No ha controlado. Vamos a ver qué dictamina. Saque de puerta. Saque de esquina. Demasiado tiempo el balón por el área pequeña del Milan. Al segundo palo, Alen Voxic. No pudo darle dirección a ese balón. Llega Torricelli. Este le entrega a Didier Deschamps. Viene presionado ya arriba el Milan. Rápidamente tocó Zidane. Llega Giuliano. Pelotazo largo. El Milan. Ahí no hay nadie. Perucci. Llega por Rini. Rini le entregó a Taquinardi. Este abre a la izquierda para Giuliano. Corre Zinedine Zidane. Delante de él. Raiz sigue. Métel Pierre Raiz sigue. Recupera para el Milan. Momentáneamente. Yugović. Tras el balón de Vieri. Nuevamente Yugović. Deja para Deschamps. Deschamps. Alen Voxic. Ha controlado bien Voxic. Aunque sigue el balón en poder de la Juve. Alen Voxic. Tampoco está Pesotto. Tampoco está Pesotto que sigue con la lesión de Luca Pesotto. Por eso es el Giuliano el lateral izquierdo. Tiene dos problemas. Lippi. La baja de Montero podría ser lateral izquierdo o Líbero o central. Y la baja también de Pesotto. Todo eso hace que juegue Giuliano y que por la derecha sea Torricelli. Porque también Torricelli podría ser lateral izquierdo. Pero Ferrara tendría que ser lateral derecho. Y Ferrara también está sancionado. Es decir, son todos problemas. Buenca Maldini con David. David amagando. A la izquierda para Boban. Delante de él tiene Torricelli el recorte. Y línea de fondo. El centro con la izquierda atrás. No llega el balón como era su intención. No huea, pero sí se anticipó ahí Paolo Maldini. Con qué fuerza entró Paolo Maldini. Falta del lateral convertido en atacante del jugador milanista. La ha podido tocar en el área a Maldini. Yo no sé si se deja caer a lo mejor hasta el penalti. Porque le tocan en la cadera. Entra con mucha potencia Maldini. Pero no ha hecho ningún gesto ni nada. Ahí se ve. Pues ahí. Ahí digo yo. La verdad, mira, se siente que al que le hacen la falte. Por tanto, dentro del área penalti es a Maldini. Pero bueno. Guaiga, guéa. En corto con Albertini. Pelea Albertini con Judovic. En este caso ganó Albertini. Puesto que Judovic le hizo la falta. Don Marcello. Mascando Chicle. Derrumiendo a su suerte. Juega Eranil. Atrás con Red Sheeper. Este para Albertini. Albertini para Baresi. Balón vertical que recupera momentáneamente la Juve. Zidane en largo. Allen Voxic. Protege el balón Allen Voxic. Su puja durísimo con dos hombres a punto de marcharse. No creo que le hicieron falta. Pitanado al señor Colina. Siento de Shams. Ahora Sinedine Zidane. Se entretuvo. Vino Costa Curta a robarle el balón. Aunque juega Torricelli para la Juve. Largo el envío de Torricelli. Torreal en Voxic. Y todo falta el señor Colina. En cuanto al apitado a favor de la Juve. Podría haber aplicado la ley de la ventaja. La Juve si quiere ganar este partido. Tiene que buscar mucho más a Voxic. Todavía más. De lo que le está buscando. Luego tampoco tiene muchas otras opciones. De peligro. Algún disparo de Jugovic. Zidane por supuesto podría hacer mucho daño. Está un poquito lejos. Yo no le voy a disparar a la puerta desde ahí. No le voy a ser una jugada ensayada. Aunque traten de poner en práctica digo yo. Está muy lejos. Pero que sea a Jugovic el hombre que le va a pegar. Pues el balón que lo estrelló en la barrera. Sí, fue Jugovic. El Végan y Livio. Torricelli. Suelo Güeha. Lo viene ahí Torricelli. Pues recupera el balón en Milán. Güeha toca bien. Pero envío fuera. Entre Güeha y Boban. Podrían llevarse el balón. Se va a cumplir el minuto 40. Quedan por tanto 5 para que termine la primera parte. O el tiempo reglamentario al menos. Quedan a cero goles. En Dele Alpi. La Juve y el Milán. Solta ahora de Jugovic. Sobre Paolo Maldini. Envío de Maldini largo. Falta de Güeha ahora sobre Torricelli. A Güeha se lo ha visto poquito. Algún detalle. Quizás más a Voxic que a Josh Güeha. Esa fue un individual que tienen los dos para hacer que sus equipos sean poderosos en ataque. Y a Valle tampoco le hemos visto mucho. Fuera de juego. No empiezo a la Juve pero no hemos visto muy bien. Y al que no hemos visto para nada es a Boban. Que una vez más en un partido importante se desaparece. Don Oscar Washington. No termina él de acoplarse al Milán. Ni de hacer que el Milán se acorde a él. Una de las dos cosas, no sé qué. Pareci. Pareci secando el balón para George Güeha. Güeha toca de cabeza atrás. Aquí nadie ante la presión de... El jugador David sacó el balón. Ahora fuera de banda. El jugador del Milán. Amangelo y Livio. Es un pulmón para la Juve. Siempre lo ha sido ahí en la banda derecha hoy. Un hombre con mucho trabajo. Recupera muchos balones. Incluso ha hecho una jugada peligrosa hasta la línea de fondo antes de Livio. Pero no es un hombre de calidad que pueda... En principio desequilibrar un partido a favor de la Juve. Para eso está Voxi hecho del Piero. Incluso a Moruso. Que no está en el campo hoy. Que es técnicamente mejor que Vieri. Está en la panquina. En la panquina juventina. En la panquina juventina. Juega Reis y Gerval en Milán. Toca atrás el año. Roberto Bayo. Y la misma línea lateral. Metió la cabeza. ¡Güeya! ¡Güeya! También lo va a haber rematado muy al centro. Pero ha estado rápido y ágil también Perucci. En la mejor ocasión en todo el partido hasta ahora de cualquiera de los dos. Que es un bombazo. En la cabeza mete Güeya. Ahí vamos a ver. Güeya ya le metió el año pasado el gol a la Juventus en este estadio en un empate a uno. Marcó Conte al principio y luego empató Güeya. Mira, 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 mira. Y ahí entra con mucha potencia. Torricelli ni se entera. Perucci reacciona felinamente para meter las manos y despejar esa pelota. Atención al Emboxic. Ha ganado por velocidad. Se ha marchado de Vares y el recorte le ha sobrado quizá ahí. ¡Fuera! Sensacional. Le ha faltado confianza. Yo creo que le había ganado ya la velocidad. A Vares sí podía y debía haber tirado. Sí. Eso luego otro recorte más y ya se le ha quedado bastante complicado para disparar. Ya con Rocha el primer palo y sin demasiado espacio. Ocasión por ocasión. Se ha equivocado. Sí, cuando hay una de un equipo responde el otro. El partido es muy tenso, muy intensísimo. Ninguno está consiguiendo desequilibrar claramente el partido. Ha habido un momento de la Juve que ha sido superior a la Juventus al Milán. Pero los dos están dando muestras de la calidad que tienen en todo momento. Claro, porque los dos son jugadores primero. Son dos equipos que plantean el partido sin demasiado miedo para empezar. Y después esos jugadores son equipos que tienen jugadores que pueden resolver el partido. Y los dos tienen varios. Por eso en cualquier momento salta el gol y puede caer de cualquier lado. Bonito. Muy bonito el partido. Juega la Juve. Bueno, sí, controló finalmente Taquinardi. Y el 10 de Shams. Perfecto la pelota. Goban. El que juega es Costa Curta. Abriendo la banda derecha para Reisiger. Largo el envío de Reisiger. Paragüe. Controla con el pecho. A duras penas. Llega Roberto Bayo. Se hace con ese balón. Torricelli. Y en última estancia metió el pie. Y el balón... Sigue sin dueño. Se sigue peleando por esa última pelota que puede ser de la primera parte. En poder del Milán. Paolo Maldini. Y va pidiendo ya Roberto Bayo el balón. Al segundo palo mete Boban. Para Maldini. Sigue Paolo Maldini. Muy presionado. Tiene que tocar atrás. Albertini. Mete el balón dentro del área. Roberto Bayo llegó a tocar de cabeza. Pero era muy difícil de cabeza enviarlo a ver atrás. Y luego son tres minutos lo que ha mostrado el cuarto árbitro. Para de él se han callado las críticas de su posible... Las voces de su posible marcha de Roberto Bayo del Milán. A Suiza se hablaba. A Francia. Al Mónaco. Y hoy por lo menos tienen la opción para ser el titular del equipo. O sea que no tendrá seguramente cuando juegue Savicevic. Porque Savicevic podría jugar donde Davids. De hecho juega donde Davids. Pero que tampoco está Simone. Sorprendente. Pues el final es lo que ha pitado Don Pierluigi Colina. El final de la primera. A punto ya de comenzar la segunda parte. Justo en este momento da el... Silvido inicial. Pierluigi Colina. El tiempo justo. Para que den comienzo los segundos. 45 minutos. Empate a cero al término de la primera parte. Mucha intensidad. Muchas ocasiones de los dos equipos. Vamos a ver. En principio parece que no hay ningún cambio. Allen Boxis. Apia fuera de juego. Vamos a ver qué podemos esperar por tanto. De esta segunda mitad. Hombre. Yo espero que ninguno de los dos se tenga demasiado respeto y demasiado miedo. Como para que al final se puedan medio conformar con este empate ninguno de los dos. El Milan yo creo que tiene que ganar el partido por cómo está clasificado. La Juventus un empate es un resultado malo porque está en casa. Pero no tan malo como sería para el propio Milan. No hay cambios. Eso quiere decir que el Milan no va a jugar con otra punta más. Que no va a entrar Simone. Que yo sigo pensando que Marco Simone hoy. Con una defensa de la Juve tan de circunstancias. Podría hacer muchísimo daño. Giuliano le entrega el Barón a Perucci. Para empezar estoy viendo lateral izquierdo a Torricelli. Así que algún cambio tiene que haber. Si no de jugadores y tácticos. Djokovic para Torricelli. Falta sobre Djokovic. Con un corto ya de Shanks. Porque Torricelli que nunca hay que sacar. No hay que sacar. Que más el no controló. Ahora Zidane. Saque de banda para el Milan. No está entrando mucho en juego Zidane hoy. En la Juve. Mucho más Voxic. Su último ha empezado con un poquito más de lentitud. Un poquito más espeso. Roberto Bayo para Reisigel. Tiene el pie Zidane. Sacará nuevamente el Milan. Reisigel. Reisigel. Volve el balón en el juego. El daño. Volve el rechate. Atrás para Reisigel. Presionado Reisigel. Por Djokovic. Cambia el balón hacia la banda izquierda. Donde está Davids. Koguea. Bayo. Bayo cambia hacia la banda izquierda del centro. Muy pasado. Segundo palo. No va a llegar allí. Eranio. Aquí. El saque de banda le favorece al Milan. Mucho ya el balón en juego. Eranio para Albertini. Perdió el balón. Cae Djokovic. Listo. Falta Albertini. Saca rápidamente Djokovic. Balón largo. La carrera. Y el susto lo dio. Vieri. Gobieri. Llegato Riccelli. No puede controlar. El balón es para el Milan. Albertini. Bajó por Rini. Pelea Roberto Bayo por ella. Hubo falta ahora de Didier Deschamps. Entró. Con los pies en plancha. El rey sigue el hueá. Enviar a Roberto Bayo. Pero es Deschamps en que envió largo Vieri para él en Voxic. Corre Varesi dentro del área. El centro de Voxic. No le siguió nadie. Vieri que llegaba. Ha conseguido el saque de esquina. Está alejando Lombardo también. Vamos a ver si el partido crece un poquito más en intensidad en la segunda parte. Si la lluvia se vuelca más. Si el Milan también busca alguna jugada a través de Wea. Porque yo tengo un poquito de miedo de que el partido, si no hay un gol, baje un poquito en intensidad. Saque de esquina mal. El balón a Reisiguer. Volvió a Zidane el centro. Wea que despeja de cabeza. Aunque hubo. Falta. Está Giuliano que se ha colocado. Ha cambiado tácticamente el equipo Lippi porque ahora Giuliano es lateral derecho. Y Torricelli es el lateral izquierdo. Yo creo que es evidente porque al David no llegar demasiado con demasiado peligro ha colocado el hombre más débil en la defensa que es Giuliano en la derecha. Torricelli que es un hombre más experimentado de la posta de la izquierda. Por donde puede entrar, por ejemplo, el propio Eranio. Va a sacar Torricelli de banda. Venga Zidane con Torricelli. Levanta el balón Torricelli. Lo entregó a Costa Curta. Llega Wea. Toca de cabeza. El balón no es para Bayo. Sigue Wea con el balón. Con una supotencia que lo llegó. Aquí nadie. Aunque hubo falta sobre el liberiano. No da pie a Luigi Colina. Pero cómo se marchaba. Qué potencia tiene Wea. Lo que pasa es que arrancaba desde muy atrás. La falta de Gilles de Schaums. Aquel golazo que le marcó a un Verona volcado en ataque. En la primera jornada no se lo va a poder meter la Juve. El balón fuera de juego. Había fuera de juego. Y es el juez de línea de Eranio. En el que sigue confiando Oscar Washington Tabárez. Ahí le sigue poniendo en esa banda derecha a Eranio. Es Peruzzi. El hombre que va a poner el balón en juego. Covieri corre a Allen Voxic. Y el balón a córner. Un esforzado tuvo que enviar de costa curta a córner porque Allen Voxic tenía toda la ventaja para llegar a ese balón. Saque de esquina. Wea despejando de cabeza. Le llega el balón a Torricelli. Mete en la frontal del área a costa curta. El rechace le llega a Zinedine Zidane. Abre la banda izquierda. Por donde se ha colocado Djokovic. Tiene delante de la Reisiger. Consigue el centro con la zurda. Metió el pie a costa curta. No llegó Voxic. Se marchó alto ese intento de Renemate. Muy forzado pero sigue otra vez metiendo en la lluvia el Milan en su área. Otra vez ese empuje, ese juego tan dinámico de la Juventus. El Milan se mete atrás. Y le puede costar caro. Creo que estamos ante los momentos decisivos del partido. Balón para Taquinardi. Bien, muy adelantado saltó Voxic. Vieri no pudo controlar. Llamó a costa curta, pudo ver mano. Sigue Allen Voxic. Se escorra a la izquierda. El disparo con la izquierda. Dio en Reisiger. Y sin problemas para Sebastiano Rossi. Mueca Davids. Delante del estadio Libio. Envío de Davids para Boban. Tocó después la Boban. Ahí no hay nadie más que Torricelli. Y Taquinardi que envían a su guarda Metaperuzzi. Boca de cabeza. Vieri. Falta sobre el año. Y el jugador está ahí calentando. Fue que Reisiger. Bien adelantado ese balón. Toda la ventaja era para Porrini. Torricelli. Envío de Torricelli para Jugovic. Pegado a la izquierda. Delante de él tiene Reisiger. El recorte hacia dentro. Cambia. Y ese centro a Vieri no lo controló bien Vieri. Aunque el rechazo le favorece el día de Cham. Sigue jugando la Juve. Dilivio. Boban se emparejaba ya con él. Le medía la carrera. Metió el pie Boban. Sacará de banda. El equipo juventino. Es Dilivio. No haga el recorte. No se lo traga David. Puntó bien el balón para Giuliano. Este juega con Taquinardi. Taquinardi adelantado. Para Jugovic que no pudo controlar. El que se marcha al hueá. Muy atento a Porrini. Metió el pie. Y tiene falta. Vamos a ver. Parece que se va a echar la mano a la cartulina. El Rui Gicolina. Pero no. Da la sensación de estar más mojado el Milan que la Juve. Sí. La Juve está jugando un poquito más arriba ahora en el partido. Lo que pasa es que tampoco está con el... Con la intensidad que ha jugado en otros partidos la Juventus. Ese balón para Eranio. No lo ha podido controlar Eranio. No. El mismo aline de fondo en el bandido y en el corneo. Sigue estando temerosa el Milan. El Juventus. Qué duda cabe. No está volcándose demasiado. No está arriesgando al máximo. Porque tiene mucho miedo a Valle o a Huea. Sobre todo a Valle y a Huea. Porque Boban de verdad no ha aparecido en todo el partido. Yo sigo sorprendido con que Tabaret no ponga a Simone. El que corre es Eranio. Llega antes Porrini. Y en el que sacó el balón. Y fuera de banda. Hemos repasado ya los 10 minutos del juego de la segunda parte. Seguen de Lealpi. El empate a cero. Entre la Juve y el Milan. Juega el Milan. Toca Demetrio Albertini para Baresi. Este juega con David. Y con el lío por el balón le llega Paolo Maldini. Y allí se entrega Paolo Maldini. Bueno, recorte. Atento de centro. Finalmente es Dilivio el que sale con el balón jugado. Entregó a Jugovic. Abre ahora a la derecha mal. El balón para Franco Baresi. Costa curta. Coboban para David. Albertini. Gallo, Gallo. Y falta Porrini. Parado de llover con intensidad. Sobre el estadio de Lealpi. Bueno, no ha parecido bueno en todo el partido. Pero cuidado que no se dé esa falta. Porque puede... Es una buena posición para el propio Coboban. Gallo le puede pegar. Pero yo me inquieto porque va a ser Boban. También Albertini. Está por ahí. Me dejaron el lanzamiento. Peruzzi tuvo que meter ahí los puños para rechazar ese balón. O falta ¿Fuera de juego de Davids o qué pitón? Un pitón fuera de juego, un hombre juventino O un agarrón sobre Davids Está fuera de juego, pero si llega a ser gol Tenemos la polémica de la semana en Italia La segunda parte de Milán no ha llegado todavía Con peligro En realidad la jugada más peligro de Milán ha sido ese cabecito de Wea En la primera parte Alen Voxic, entregó mal a Davids Fuera de juego, ha levantado por de línea el Wanderin Indicando que está Vieri fuera de juego Ahí está Padovano Pues también sorprendía que no hubiera jugado Lo hemos comentado, que se marcha Vieri supongo, sí Pero a Vieri que no ha rendido bien en el partido Yo decía Padovano, ni Padovano ni del pie Lo es extraño porque Padovano es un hombre que le estaba sacando las castañas Más de un partido a la Juventus Que estaba con ese poder ofensivo, con esa racha goleadora Y que además es un hombre acostumbrado a jugar estos partidos Y no Vieri Creo que puede mejorar la Juventus con Padovano Igual que mejoraría el Milán con Simone Vamos a ver si todas las apuestas son ofensivas Juega Djokovic, mete ese balón para Alen Voxic Padovano, primer balón que toca por la izquierda Fuerza en la subida de Padovano Llegó Sebastián Orrosi a meter los puños Porque ese balón se envenenó al golpear en el defensa Esta entrada de Padovano le da más intensidad todavía al juego de la Juventus Al juego ofensivo de la Juventus Eso es prácticamente seguro En el centro, balón despejado Forma línea y le cae a Ángelo de Livio Disparo de Livio, alto Parecía que era del Piero el que estaba también haciendo ejercicios de calentamiento He podido verlo muy bien, pero sí parecía Uh, ahí puso los tacos por delante George Weah Juega la Juventus Més Porrini Envío de Porrini vertical El balón para Zidane Toca a la derecha La jugada para Padovano Dentro del área Padovano con la zurda Sebastián Orrosi ha evitado el primer gol del partido Albertini Bueno, ha sido entrar Padovano y dos jugadas de gol claras Las dos originadas por él Y las dos que ha terminado él Y me extraña mucho que no haya marcado Ese balón que le ha quedado su pierna buena aquí en la izquierda Ha hecho una gran parada a Rosi Callando muchas críticas A mí es un portero que me gusta, Rosi Aunque he tenido algunos partidos malos, pero... Sensacional Ahí Rosi aguantó lo indecible A mí me parece un gran portero, lo que pasa es que Alguna vez ha tenido algún que otro desliz Como por ejemplo el gol de la Fiorentina O el gol que le marcó Esta misma temporada La Roma El primer gol que le marcó la Roma Con un balón que salió mal Chirique despeja Le llega el balón a Roberto Bayo No lo controló Se cae de puerta a Peruzzi Qué pelota le sacó Rosi a Padovano Qué importante puede ser para el futuro inmediato De este campeonato Esa pelota que le ha sacado Rosi a Padovano Porque si el Milán pierde hoy Se va a quedar ya No definitivamente lejos Pero sí demasiado lejos De los equipos arriba En la tabla Juega Juliano Río de Juliano para Allen Boxis ahora escorado a la banda derecha Franco Baresi siempre atento al corte Que vio fuera de banda el balón Juega nuevamente la Juve Ángelo Dilivio intentaba el centro Golpeó Nombre del Milán Saca de banda Dilivio para Zidane Se entrega Dilivio Y el centro Espejando Rey sigue Qué mal no va a pasar el Milán Se está echando Dentro de su área La Juve al Milán La chica balón es Franco Baresi Toca David Intenta marcharse allí Acude Dillé de Champs A trancas y barrancas Se llevó el francés el balón La Juve La falta El señor Colina La falta favorable Para la Juve Zidane En Boxis Toca a la derecha Por ahí no había llegado todavía La carrera de Dilivio Demasiado corto Recupera el balón El Milán Juega por medio de David Albertini toca atrás El envío de Bovan Para Josuea A la derecha Sobre Eranio Se marcha A la derecha Llevándose los defensas El balón para Roberto Bayo Controló en primera instancia Llegó Torricelli Muy bien Torricelli sacando el balón Juega Djugovic Vio de Djugovic A punto de ser malo A duras penas Bueno la falta está siendo Termino de Costa Curta Tiene que ver la cartulina amarilla Sí Esa tarjeta No sé si tenía Costa Curta una Pero esa puede ser Porque la ha agarrado Y la ha tirado Con mucha violencia ¿No? Se la ha sacado Se la ha perdonado Pero el Milán necesita Por lo menos de vez en cuando Una vez de vez en cuando Hacer Está perdiendo los papeles El Milán Sí Decía que El Milán necesita Por lo menos una vez de vez en cuando Hacer un contragolpe Porque si no la llue Se lo va a meter en el área Y si la llue le mete en el área Hasta el final Le va a ganar el partido Seguro Está llamando la atención El señor Colin Avarese Porque el Milán ha perdido los papeles Y cuando eso pasa Es que te está rondando un gol Claro, porque el El Milán es un equipo poderoso Y tiene que meterle miedo a la Juventus En algún contragolpe Si no la llue Va a perderle el respeto definitivamente Le va a meter en el área Insisto Y si le mete en el área Le va a ganar Porque la llue tiene jugadores Potentes arriba de calidad Y es muy difícil que el Milán lo aguante Vamos a ver Está muy lejos Ese balón para tirar directamente A la puerta Pero allá va el lanzamiento Fuera En tope Garyugovic Que no está muy activo Porque está jugando en la izquierda Y ahí él se pierde un poquito más Marcello Sin puro hoy Don Marcello Lippi Que ya renovó con la Juve Y que el miércoles Afrontó un partido muy importante También en la Juventus Que es el de Copa Europa En Old Trafford En el Teatro de los Sueños Ante el Manchester United Le dan David Y Angelo Di Livio Que le dan por ese balón Como si fuera el último Costa curta despeja No tiene dueño el balón Sí Vio largo Ahí no hay nadie No tiene problemas Costa curta Para llegar a esa pelota Un balonazo largo Alen Voxic No en control La llega Albertini No Zidane Protegió Zinedine Zidane Y va a ver la cartulina amarilla Zinedine Zidane Que se queda extrañado Después de preguntarle a Colina Por qué Otro hombre que también están Al que le están sacando muchas tarjetas Fue expulsado en un partido en Perú Ya si no recuerdo mal Con la Juve Y es igual que David Es curioso Son dos jugadores Que son técnicamente buenos Y no son No son futbolistas marrulleros Ni Zidane ni David Pero están viendo muchas tarjetas Veinte minutos de juego De la segunda parte Empatan a cero La Juve y el Milan Se marcha David Del terreno de juego Vamos a ver Quién entra en su lugar Ambrosini Un chico joven De la cantera del Milan En el centro del campo Va a jugar ahí Ambrosini Más en el centro seguramente Aunque quizás se mete a la izquierda Pero para meter a la izquierda Quizás Locatelli Que es zurdo Hubiera sido un poco También una buena solución Se hicieron ahí un lío Al no que consiguió Al no que consiguió Al no que consiguió Al no que tuvo que conseguir Roberto Vallo Saque de esquina Pero no Saque de puerta Es Perucci Que va a sacar de puerta Con Ambrosini El hombre precisamente Que va a avalentar El terreno de juego Huea Huea Eranio Este toca atrás Van Array sigue Cambia Hacia la banda izquierda Por donde sube Paolo Maldini Maldini No se enteran ahí ya El balón será para la Juve El delirio Por Deschamps Aquinardi Copado vano Salto también Franco Varesi Hubo falta de Deschamps Probablemente No Se la hicieron a Deschamps Que saca ya para Zinedine Zidane En la izquierda recibe Torricelli Djugovic Para Deschamps Deschamps Colgando el balón Dentro del área Corre Miquel Epadovano El centro de Miquel Epadovano Directamente fuera Está Oscar Washington Tabárez El maestro El profesor Tabárez Por eso acaban de echar A Héctor Núñez Como seleccionador uruguayo Y han contratado a un hombre Que no es realmente conocido En Uruguay ¿Esto no recuerdo el nombre ahora mismo? Pues es poco conocido Sí De Cángelo de Libio Ha sorprendido a toda la prensa uruguaya Y a todo el mundo en Uruguay Esa nominación Es costa corta Tóquen corto para el rey Sigue Para el balón La lluvia Torricelli 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 también se marcha al ataque Después de la lesión Ha vuelto a las alineaciones titulares De la Juve Reapareció en esa derrota 2-1 En Vicenza Que ha sido por cierto La única derrota de la Juventus Hasta ahora En el campeonato Ese partido en Vicenza Es Zidane El hombre que va a golpear el balón Cuando coloca el señor Colina A la barrera Está demasiado lejos No creo que No hace portería Desde ahí Pues sí Pues sí Destrayó el balón En la barrera Y el rechace fue para Dili Vio El balón para Miquel Epadovano Al palo Increíble Increíble De donde no había nada A punto de estado De salir un gol Claro, pero eso es lo que yo comentaba Si se mete el Milan en el área Al final Esos balones que cuelgan Son hombres experimentados Arriba Voxis Epadovano Zidane Y es difícil Difícil Bastante suerte está teniendo el Milan Ya que le ha sacado una pelota a Rossi Y este ha sido al palo Y el partido Como siga así El Milan lo va a acabar perdiendo Yo estoy convencido además Tiene que cambiar Tiene que ser un Milan Un poquito más Agresivo Tiene que meter a Simone Y empezar a meter miedo A la Juve Juega Taquinardi Con Juliano El uno a la banda derecha Dilivio Pues no puedo controlar el balón Antes de que Atravesara La lateral Y ahí vamos a ver Ese balón colgado Con la cerda Don Miquel Epadovano Al palo Ante el espasmo De Rossi Venga ya el Milan Huea No controla bien el balón No ha hecho nada Huea No, no se la ha visto casi Este Milan sigue teniendo Muchos problemas Sin Servicevic Servicevic es el hombre Que desiste a Huea también Ahí está el liderazgo No se la puede pedir todo a Huea Es imposible Yo creo que no es el ser humano Capaz de ganar un partido Por sí solo Frente a la Juventus Se puede hacer frente A un equipo modesto Pero no a un grande Como este Roberto Bayo Tiene que tocar atrás El disparo de Huea A las manos de Peruzzi Envía ya en largo El guardamento de la Juve Un poco esta curta de cabeza Balón de Miquel Epadovano Para Allen Boxis Dentro del área Allen Boxis Fusiló A Sebastiano Rossi Franco Varesi Aleja el balón Se quedó sin hueco Tuvo que disparar con la zurda Y... Antes de que ahora La ocasión es para el Milan Huea Mitió el pie In extremis Torricelli Roberto Bayo El disparo de Roberto Bayo Se marchó alto Que ocasión De una portería Acabamos de ver Como fusilaban a Rossi Y 15 segundos después La ocasión para el Milan Si, se lamenta Bayo Ha tocado ahí El partido Tremendo Maravilla Si mete ese gol Bayo Nos vamos todo ya Ahí le ha pegado Boxis Al primer palo Tapa bien Rossi Lo hace muy bien Rossi Prácticamente le quita Toda opción de gol A Boxis Pero el toque Genial de Roberto Bayo Es una barbaridad Si entra eso Ha tenido la mejor De las ideas Pero un poquitín Se le ha ido alto Pero ha tenido Claro, un partido Como este puede estar Un poquito espeso Pero en cualquier momento Explota Porque hay jugadores Impresionantes En el césped Vaya Yo todavía estoy Bajo el impacto De ese toque De Roberto Bayo Se me está bien Hubiera sido un gol De auténtica bandera Uno de los mejores goles De muchos años En estos Juventus Milan De muchos años Para el Lobo Carrasco Sí El día después Toco atrás Reisiger Con Bertini Para Ambrosini Solo Maldini Juega wea Estorado a la banda izquierda Intenta marcharse De taquinar Y no lo consiguió Se queda de banda La Juve Y eso nació De una escapada De una galopada Que hizo George Webb La oportunidad De Roberto Bayo La cual Ahora Tarjeta amarilla Creo que ha sido Para Ambrosini Albertini Davids Y Ambrosini Por el Milan Y Juliano Y Zidane Por la Juve Son los hombres Que han visto Cartulina amarilla Y el que juega Torricelli Envía a Jugovic Jugovic Quiso hacerle un caño A Reisiger Pero no pudo ser Jugovic Atrás Para Torricelli Levanta el balón Torricelli Llegó bien al corte Costa Curta El día de chance Para Jugovic Pelea Ambrosini Por ese balón Reisiger De chance Le favoreció Granio No ha salido Si Si ha salido Y es el juez de línea Usu ya en juego Torricelli Torricelli Toca para Zidane Zidane mete el balón En el área Para Miquel de Padovano Atento ahora Costa Curta Estiró el pie Para enviar a córner La llave En lanzamiento Muy cerrado Ha metido la cabeza Para despejar No para atacar El disparo Durísimo alto Que le ganó Que le ganó al Milan También una final De Copa de Europa Con el Olympique de Marsella Hay dos hombres En la Juve Que le han ganado Al Milan En Copa de Europa Uno Zidane Con el Burdeos En UEFA Y otro Deschamps Con el Marsella Que también tiene Mal recuerdo Del rival En este caso Es Davids De la De la Juve Ya no está en el campo Davids Pero Davids Falló un penalti En la última final De Copa de Europa En la tanda Entre la Juventus Y el Ajax Así que no ha habido Venganza para Davids Hoy por lo menos De momento Y si la hay Ya no va a estar En el campo Oiga ya Albertini Se va a cumplir Media hora de juego De la segunda parte Empate a cero Entre la Juve Y el Milan En Dele Alpi En un partido intenso Y con ocasiones Para los dos equipos Aunque el dominio Del encuentro Lo está teniendo La Juve Torricelli Por la banda izquierda En el centro De Torricelli Acude allí Allen Boxes No llegó a rematar Ese balón Juega Boban Para el Milan Boban Yo tenía ganas De verle ya Largo el envío De Boban Llegó la cabeza Torricelli Porque ese balón Ha ido a peligrosísimo Si llegaba Roberto Baggio El que juega Es Giuliano Con Deschamps Vio de Deschamps Para Zinedine Zidane Le mete el balón En profundidad Para Allen Boxes Llegó Franco Varese Una vez más Perfecto Al corte La sube Reisiger Tiene que tocar atrás Ambrosini Varese Varese a la izquierda Para Huea En el envío De Boban Miranio Llegó Reisiger Le hizo falta Yugovic De mover la cartulina amarilla Yugovic ¿Sabes cómo viene? Ahí está El señor Colina Voy al verdini Con Maldini Oban atrás Androsini Yugovic 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 Se rechace durísimo Rossi Atento Fue fuerte Y seco Y muy bien Yugovic Y muy bien Rossi Ahí Agarrando esa pelota Yo creo que en los últimos minutos de partido El Milan tiene que Desperazarse un poco más Y venirse más arriba Porque la lluvia le sigue dominando Él le sigue metiendo atrás Juega Dilivio Roba el balón El Milan Roberto Vallo Corre Roberto Vallo Mete el pie Ángelo Dilivio Cayo Vallo Era muy solo Vallo Era muy difícil Además estaba Me parece que era Ese era el año El que se estaba echando Hacia la izquierda El que se estaba quitando huecos Se le den Zidane Al corte Zidane pisó el balón Llegó Franco Baresi Al corte Salieron ahí los dos ensarjados El juego sigue Al corte Torricelli Porque llega Huea Controlando el balón Caracolea Huea Esperando el apoyo De algún compañero No lo tiene Y observa No hay la reacción De Taki Nardi Y ver que le dan el balón Al Milan Puesto en los últimos minutos Un poquito duro Un poquito bronco El partido También de la viveza Viveza que va ganando Boban Ambrosini atrás Paolo Maldini Contra el balón Maldini Boban La controla con el pecho Para Roberto Bayo Yo creo que lo han pitado Fuera de juego Sí, pero qué grande Qué grande este técnico Ahí de Boban Boban que si no se le ha visto Ahora Ambrosini se ha metido En el centro Y Boban a la izquierda Que es la posición En la que va poco a poco Colocándole Tabárez Ahí Los más y los menos Que tuvieron valesidad ¿Vamos a Roberto Bayo? ¿Te va a Simone quizá? Pues sí Sí, pero lo que pasa es que no Lo hay que hacer es jugar con tres puntas Y no solo con dos Si quitas a Simone Si quitas a Bayo Para meter a Simone Pues Simone es un hombre rapidísimo Pero no mete ese miedo A la Juve Que debería meter Si jugar el Milan Con tres puntas Toca Juliano atrás Para Taquinardi Ahora el envidio de Taquinardi Corre Wea Metió el pie Wea Ante la presencia de Porrilli Llegó Didio de Champs Sigue jugando el Milan Por medio de Eranio Reisiger Pregotazos de adelante Ahí no hay nadie Salió de banda El balón es para la Juve Hubiera sido un poquito más arriesgado Tabárez Hubiera quitado Por ejemplo a Eranio En vez de a Bayo Y hubiera jugado con Simone Bayo y Wea Juega Perucci Largo el balón de Perucci Tocó de cabeza Maldini Sacará de banda La Juve D'Illivio Pone ya el balón en juego Para Zidane Toca atrás Nuevamente D'Illivio D'Illivio retrasa más aún Aparece ahí Taquinardi Tocando para Didier de Champs Este nuevamente a la banda Para Angelo D'Illivio El balón ahora Para los turineses Deja y D'Illivio Porque le hicieron una entrada fuerte Ángelo D'Illivio Metiendo el balón en la frontal del área Toca atrás Salen Voxic Protegió bien a Erra y sigue D'Illivio Y Rossi ¿Qué manera de llover? Lo ha dejado durante todo el partido Juliano despejando el balón Va a llegar a Maldini Esa lluvia le ha dado Le ha dado una carga de dermatismo mayor Todavía al partido Es Costa Curta Que juega con Reisiger Djokovic le presionaba a Reisiger Sacó el balón en largo a Reisiger Torricelli de cabeza Dijo Didier Champs Sacará de banda a la Juve Un juego Torricelli Para Zinedine Zidane Este envió a Djokovic Un forzado metido entre tres hombres Casi imposible salir de ahí Le hizo falta Costa Curta Albertini Me debe hacer la falta Tocaron en corto Juega Zidane El recorte de Zidane A la izquierda Pedían fuera de juego Al centro de Torricelli Y despeja Baresi Pero Simone mete el pie Fuera de juego Ahora de Josh Weah Josh Weah Va a ver la cartolina amarilla Si lo ha visto el árbitro Lo que acaba de hacer A ver el balón No se delante No se debe de haber visto Y el Luigi Colina Pone ya Torricelli El balón en juego Lo adelanta No hay fuera de juego Padovano dentro del área Padovano ahora se equivocó Queriendo buscar a Allen Voxic Que venía por el centro Vaya enfadado que tiene Baresi ¿No es ese con el juez de línea? Pero que bien ha estado el capitán Si porque pedían Pedían fuera de juego Estaban pidiendo fuera de juego Al juez de línea De Padovano y de Voxic No se yo Si no lo habría Pero en fin El disparo durísimo Se marcha fuera Se me dio el cartolina amarilla Para Rossi Que rápido ha estado Baresi El Milan está teniendo Un acierto defensivo En algunos momentos concretos Del partido En jugadas claves Del partido Y eso le está permitiendo Llegar al final con empate He tenido dos ocasiones claras La de Huea y la de Vallo En el balón largo Corre Simone A las manos de Peruzzi Y ahora en largo Ya Peruzzi Torricelli Torricelli Ese envío Lo interceptó Albertini De Huea Baja el balón con el pecho Lo protege Y mete ese balón Para Eranio Delante del Porrini Que es quien metió el pie Para enviar a córner Pierluigi Colina Poniendo paz ahí Sé muy bien que ha pasado ahí En el centro de De la defensa Juventina Borrini Que ha jugado de central En un partido Realmente complicado Juliano Juliano está sacando adelante Más o menos el partido Ha metido una falta ¿Eh? No No Tampoco Puede estar el partido aquí Porque Boban Le pega Esa es la perfecta Para Boban Boban ahí a Lubertini Simone También Que está ahí Como para pegarle Puede tocar en corto Para que empalme Simone Lo que no sé Si es directa o indirecta Vamos a ver Si el ahorita Levanta el brazo Desde luego La pelota no estaba ahí Ha sido alguna jugada Una acción En esa zona Pero el balón No estaba por ahí Vamos a ver Quién es el hombre Que le pega Le pegó Durísimo Perucci Tuvo que salir ahí A despejar ese balón Que había quedado muerto A la ocasión Yo creo que le pegó No sé por qué Me ponía la sensación De que era un Rosini No Boban No Boban La camiseta por fuera Como se va también A un Rosini Pero sí que había sido él El balón se queda ahí muerto Reacciona tarde Simone Y sale a tapar Con todo el cuerpo Perucci Y allá De Livio A derecha Se desmarca Zidane Estuvo el balón Maldini Ambrosini Llega ese balón A su destino Salta de banda Un equipo La sensación de que hay un cambio Por ejemplo la de Mir Yugović La cosa es que Yugović sí que le aporta Una intensidad al juego Quizá del pie o no El que juega es Paolo Maldini Pudo controlar ahí Simone Juega de Shams Para Yugović El envío de Yugović Para Alen Voxic Atento una y otra vez Siempre Franco Varesi Está haciendo un partido Espectacular Varesi Un gran partido de Varesi Es increíble lo de este hombre Guea Se hizo Taquinari Con ese balón Llega Yugović Llega de Yugović Muy mal Entregó a Ambrosini Llega Albertini Toca a la izquierda La subida de Paolo Maldini Paolo Maldini Para Boban Nuevemente a Maldini La subida falta Queja Angelo Dilivio De que se llevó el balón Pero probablemente Es que la falta no la hizo No la hizo él Ahí está Llega Angelo Dilivio Está Quinaria El que hace la falta clara Sobre Danio Se ha metido en la otra banda Al final Milán Se ha desprezado un poquito Y se ha quitado La presión de la Juventus De encima Porque si no Insisto que era casi imposible Que aguantara el empate a cero Y está teniendo Las mejores ocasiones al final Curiosamente Vamos a ver Esa falta para el Milán Metió el pie Dilivio de Shams Llegó a Dilivio Espera ahí Dilivio El apoyo de un compañero Que encuentra en el francús de Shams Que le devuelve el balón La banda derecha El envío para Del Piero Centro desde el Piero Frontal del área Saltó Padovano Controla el Inboxich Con el pecho Envía para Padovano Le cayó a la derecha Ese fue el fallo Le cayó el balón a la derecha Y él es zurdo Y él es zurdo Y él es zurdo cerrado Y le envío nuevamente para el Inboxich Que salta No llegó a rematar el balón Corro Yugović Sigue jugando La Juve Torricelli Torricelli cambia de banda Para Dilivio Dilivio entregó Alexandro del Piero Recupera el balón Güey Vamos a ver Güey Inicia la carrera Está solo No puede hacer nada ahí Solo Ya se ha marchado de uno Cambia Aguantó bien el balón Más no podía hacer Güey Tenía cuatro de la Juventus delante Y estaba solo en su campo Tampoco es Es imposible Hizo falta Yugović Han sido muchas las ocasiones En las que Güey Ha estado sacando balones En defensa Despejando balones En su área Sí Hombre es el trabajo Que hace también él Es un hombre Que trabaja mucho Lo que pasa es que También define un poquito Que el Milan Y el Milan nunca Tabari nunca ha atreverse A jugar Con tres hombres arriba El centro Torricelli Despeja de cabeza Cambiado sombrilla del Milan Presto para el remate Y es Eranio Sacará de banda La lluvia dijo El juez de línea Torricelli Presionado Le ha robado Eranio El balón Dentro del área Recorte de Eranio Despejó Perucci Que ocasión Para el Milan Juega Di Livio Sigue Di Livio Aguantó la primera Ya no la segunda Perdió Ante Ambrosini Eranio nuevamente Jugando para el Milan Van Wea Atrás Albertini abriendo Hacia la banda derecha Había fuera de juego De Simone Cuatro minutos Pues hay partido todavía Porque el partido está muy roto Además Los dos están llegando al final La pelota que la han robado ya Torricelli Por querer hacerse el Beckenbauer Y está a punto de acostarse El partido a la Juve Si eso es gol del Milan Le caen unas críticas A Torricelli Terrible Porque ha intentado regatear Ahí en el borde del área Le dio eso El ataque de Beckenbauer Le dio Eso se dice mucho en Argentina Juega la Juve El Piero con el balón Tentó el pase En el gol Para efectuarlo Recupera momentáneamente el balón La Juve Esto es Torricelli La que te está enfadada ya Y ha habido un murmullo ahí Torricelli Envía para Jugovic Que no lo controla Se hizo costa curta con el balón Con Calvertini de cabeza Nuevamente Costa curta Atrás Franco Baresi Baresi para Maldini Delante de él Está del Piero Ambrosini Lea Ambrosini Y con el del Piero Corre y sigue Mando con Eranio Le doblo por la derecha Reisiger Prefiere enviar al centro Para Jorwea Reisiger Línea de fondo De Reisiger No va a llegar Se marchó por la línea De fondo Saque de puerta Para Peruzzi Bueno Reisiger ha hecho un partido discreto Solo discreto Yo creo que no ha subido el ataque en ningún momento Y bueno cuando ha salido Padovano Le han hecho bastante más daño A la Juventus Que antes de estar Padovano Y si al final el partido Termina en empate a cero Es un empate a cero engañoso Porque ha habido ocasiones para los dos Es un partido Relativamente abierto Siempre dentro del respeto Que se tienen los dos Pero los dos han jugado Algunas bazas ofensivas Yo me he quedado de verdad Con las ganas De saber que hubiera pasado Si Tabárez No hubiera sido Tan amarrete como ha sido Porque ha sido amarrete Ha jugado con dos puntas solo Y cuando ha querido sacar a Simone En vez de quitar a Eranio O a Boban Que no han hecho nada Ha quitado a Roberto Vallo Yo creo que Milán ha podido ganar hoy Y no lo ha hecho Aunque también Aunque también Rossi ha hecho tres o cuatro paradas Que le han salvado el partido Es un partido A mi me ha parecido muy bonito No ha podido ganar cualquiera de las dos Ocasiones han tenido las mismas Y de igual calidad Juega el Milán La pisa y el wea Ha recuperado la Juve Juega por medio de Jugovic Ahora cualquier cosa puede ser Definitivo porque estamos En el último minuto Balón para wea Wea que cambie Hacia la banda derecha Ahí el que la pasa es Eranio Intenta marcharse Eranio El centro El disparo se ha marchado alto Que pelota enganchó Como va Impresionante como la enganchó Se ha tenido el partido ahí El Milán Bueno el resultado va a quedar En este empate a cero Y la parte de toda la tabla Va a quedar en un pañuelo Puede quizá que sea lo más justo Ha terminado el partido Empate a cero entre La Juve y el Milán Yo creo que puede que sea lo más justo En empate en este caso Sí porque el Milán Sí porque el Milán Sí porque el Milán